¡Soy Riky Chow! Akinator o Akinator. ¿Cómo se llame? ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Y vamos a ver si sabe quién soy. Lo primero es buscar Akinator en Google. A-K-I-N-A-T-O. Y nos vamos a meter a la que nos aparece aquí. Aquí está Akinator. Se ve como un genio muy misterioso. Dice, hola, soy Akinator. Piensa en un personaje real o ficticio. Voy a intentar adivinar quién es. Vamos a ver si me adivinas Akinator. Le ponemos en jugar. Y dice, selecciona el siguiente tema del juego. Personaje o animales. Pues yo no soy un animal. Así que le voy a poner el personaje. ¿Tu personaje es un youtuber famoso? Y me da opciones de sí, no, no lo sé, probablemente y probablemente no. Pues no soy tan famosa, pero le voy a poner que sí. ¿Tu personaje es una mujer? Sí, soy una mujer. Y dice, sí, no, no lo sé, probablemente o probablemente no. Así que vamos a ponerle que sí. ¿Tu personaje tiene el cabello rosa? La verdad, las cosas como son. ¿Tu personaje pertenece a la serie de Mirai Nikki? No sé qué es eso. Le voy a poner que no, por qué. ¿Tu personaje escribió el libro Huyinan? No, no he escrito ningún libro. ¿Tu personaje es mexicano? Sí, sí soy mexicana. ¿Tu personaje vive con su pareja? No tengo pareja. Vamos a ponerle que no. ¿Tu personaje tiene un ojo tapado? No soy un pirata. ¡Ya lo sé! ¿Tu personaje es un polinesio? Pues polinesio en qué sentido, porque a mí me gustan los videos de los polinesios y a sus fans me dicen polinesios. Pero no soy parte de los polinesios. Creo que pondré que no. ¿Tu personaje escucha a los animales? Me encantaría hablar con los animales, pero no. ¿Tu personaje tiene más de 18 años? No, apenas tengo 9. Le vamos a poner que no. ¿Tu personaje tiene más de 14 años? No. ¿Tu personaje empieza por A? No. A ver si lo adivina. ¿Tu personaje está relacionado con... John Deacon? No sé quién es él. No. ¿Tu personaje es un bebé? ¿Tu personaje tiene una hermana menor? ¡Tosti! ¡Sips! ¡Minati! ¿Tu personaje tiene una canción llamada Mi Momento? No, esa es de la bala y me gusta mucho, pero pues no es mía. ¿Tu personaje es el menor de la familia? No. ¿Tu personaje es adolescente? ¿Tu personaje es un adolescente? No. No. ¿Tu personaje es un adolescente? Pues ya me lo pregunto. Pero no, no soy un adolescente. Desde la vez pasada de que me la pregunto, ahorita no me convertí en adolescente tan rápido. No, no soy adolescente. ¿Tu personaje tiene más de un millón de seguidores? No. Pero pronto lo haremos. Yo lo sé. ¿Tu personaje estuvo alguna vez en Walmart? Pues he ido muchas veces a Walmart. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo adivinó! Pienso en Soergy Chou, youtuber mexicana. Escribió Chou con W. ¡Pero sí sabe quién soy! Y le vamos a poner que sí adivinó. Dice, genial. Acierto de nuevo. Soergy Chou, youtuber mexicana. El personaje ya ha jugado 7871 veces. O sea que muchas patrañitas me han jugado. No creí que me fuera a conocer. ¡Y lo hizo! Solo que escribió Soergy Chou con W. ¿Pero con qué pregunta supo que era yo? ¿Con la que he estado en el Walmart? ¿Habrá sido por el video de un minuto en la juguetería? ¿O el slime escondidas? No lo sé, pero me adivinó. Y me conoce, y me conoce, y me conoce. Esto es lo que ya se me ocurrió porque estaba viendo un video de los polinesios que contestaban test de youtubers. Y dije, oh, yo no tengo un test. Pero ¿qué tal si me busco en Akinator? Y pues sí aparecí. Oye, qué buena idea. ¿Qué tal si contesto el test de los polinesios? Sí, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Bueno, pues después de buscarlo ya lo encontré. Y es este que dice test. ¿Cuál de los polinesios eres? Vamos a meternos. Ay, estoy muy emocionada. Y le vamos a poner en Empezar. ¿Cuál es tu actividad favorita en el cole, o sea, en la escuela? La clase de deportes, ver y platicar con mis BFs. BFF. ¿O comer? Me gusta mucho comer. Pero también me gusta ver a mis mejores amigas. Le voy a poner el de ver y platicar con mis BFs. ¿Qué haces normalmente para relajarte? ¿Juego videojuegos? ¿Sago con mis BFs? ¿O me gusta leer o hacer ejercicio? Pues juego videojuegos. ¿Cuál de estos accesorios usarías hoy? Y hay unos lentes, un sombrero y una como pashmina o bufanda. Yo usaría unos lentes. Aunque no hace mucho sol, pero bueno. Rápido, elige un color. El azul. Me encanta el azul. Ahora una mascota. Ay, hay un conejito. Un perrito. Me gustan mucho los perritos. Si pudieras viajar a cualquier de estos lugares con elegir. Un color del sur. Brasil o Francia. Me encantaría ir a Francia. Elige un Nick Show. Hey Arnold. Nicky, Rick. Dicky, Antio. O yo soy Frank. Me gustaba mucho ver Hey Arnold. Es muy gracioso. Calculando los resultados. Soy Lesslie. Me parezco mucho a Lesslie. Dice, tienes un super estilo y nunca dejas pasar la oportunidad de conocer cosas nuevas. Eres como Lesslie. También me encanta cómo se ve Lesslie con el pelo pintado de rosa. Y de grande me lo quiero pintar de muchos colores. Aunque de los polinesios, el que mejor me cae es Rafa. Aunque también creo que me parezco mucho a Lesslie. Me gustan los accesorios, los sombreros, los lentes. Todo. ¿Qué tal patrañitas? Ustedes ya hicieron este test. Si todavía no lo han hecho, corran a hacerlo. Está súper divertido y muy entretenido. Ay, me encantó jugarlo. No lo quiero volver a jugar. Si su polinesio favorito también es Rafa, denle like a este video. Los invito a que le echen un ojito a mis videos anteriores. Están súper divertidos. No se van a aburrir. Recuerden seguirme en Instagram. Me encuentran como SoberHitShow. Si les gusta mi contenido, son nuevos y no se han suscrito, suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós patrañitas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.